Y en más noticias de Centroamérica, les contamos que a pesar de los esfuerzos en Nicaragua, un fuerte incendio continúa consumiendo parte de la Reserva Indio Maínez. Más de una semana tienen las llamas ardiendo en la Reserva Indio Maíz en Nicaragua. A las labores de emergencia se han sumado dos helicópteros a Pagafuego de Honduras y El Salvador, que se unieron a una aeronave mexicana que ya se encontraba en territorio nicaragüense, tratando de controlar las llamas. Estos helicópteros descargan entre 430 y 480 galones de agua desde las alturas de manera controlada. Es una aeronave del tipo H1H que tiene la capacidad de operar el sistema Bumpy Bucket para poder contribuir al esfuerzo que tiene el ejército de Nicaragua en el área de Indio Maíz. Este helicóptero tiene una capacidad, una autonomía de vuelo de dos horas, por lo tanto puede volar dos horas continuas, una vez termine las dos horas puede hacer reabastecimiento combustible en la zona y continuar su operación. Grupos ambientalistas en Nicaragua destacaron que con el fuego está en peligro una zona rica en diversidad natural y con gran potencial para desarrollar el ecoturismo. La área está prácticamente seca en verano, pero esto no hubiera ocurrido si no hubiera habido presencia humana, lógicamente. Estamos hablando de que en esta zona están incursionando personas de una manera ilegal y sin control. Lógicamente esto fue algo provocado por los mandos del hombre, no puede provocarse solo. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de la afectación de 5.000 manzanas, 5.000 hectáreas, perdón. Sectores de oposición han denunciado que el gobierno de Daniel Ortega ha minimizado la importancia del incendio y las denuncias de los ambientalistas.